Las plumillas desde siempre han acompañado a poetas y artistas al momento de crear. Te invitamos a que mires en la madriguera y aprendas a hacer tus propias plumillas. Para comenzar, debemos conseguir bambú, siendo el que aún está verde el más recomendado por su perfecto equilibrio entre flexibilidad y rigidez. Este atributo, además de su centro hueco, ha hecho desde siempre al bambú una especie perfecta para la confección de plumillas. Corta hojas y ramas sobrantes para conseguir un tallo recto, liso y suave al tacto. Cortaremos la varilla a una medida cómoda para maniobrar procurando siempre que el corte sea en el área lisa del tallo. En uno de los extremos haremos un corte diagonal para comenzar a dar forma a nuestra plumilla. Afina el extremo para conseguir una punta aguda que permitirá precisión en tu trazo. Con la ayuda de un objeto puntiagudo, raspa el interior fibroso del tallo. Esto ayudará a que la tinta fluya con facilidad. Con un movimiento circular de la muñeca, da forma a la punta tallada como si fuera la boquilla de una flauta. Esto dará una mayor elasticidad, permitiendo trazos modulados y ricos en expresividad. Ayudados por una vela, una aguja caliente nos permitirá atravesar la corteza dura del tallo. Tal agujero acumulará tinta dándonos más tiempo entre cada recarga. Una vieja goma de borrar será el perfecto soporte para poder dar un corte en el eje central de la plumilla. Procura que sea un corte limpio y firme. El objetivo es obtener dos segmentos flexibles e independientes. No te preocupes si sientes que tu corte no está derecho. Solo basta con afinar las puntas para que sean simétricas con el corte central. Finalmente, agranda el surco raspando cuidadosamente el corte. Esto te asegurará que la tinta bajará correctamente. ¡Y voilà! Ya hemos terminado una plumilla de bambú. Otra forma fácil de hacer una plumilla es con caña o coligüe seco. Ayúdate con unas tenazas o alguna herramienta que aplaste o machaque el tallo quebrándolo en astillas. Para conseguir una buena plumilla, deberemos seleccionar los segmentos más lisos y derechos. Escoge el extremo que no presente astillas o signos de quiebres. Comenzaremos a dar forma a la plumilla afilando la punta de nuestro segmento aproximadamente unos 3 centímetros. Una punta del grosor de dos dedos permitirá una herramienta cómoda y gestual al momento de trabajar. Cuidadosamente, quitaremos el centro fibroso del tallo hasta conseguir liberar la cáscara dura de la caña. Una punta fina nos asegurará flexibilidad y fluidez. Siendo ayudados por una goma de borrar vieja, haremos un corte por el eje central del tallo. Al igual que el ejemplo anterior, procura que el corte sea firme tratando de pasar de un extremo a otro de un solo movimiento. La idea es obtener dos segmentos flexibles entre sí. Cuidadosamente, enancha el surco solo por la parte interior del tallo. Esto permitirá la acumulación de tinta y la buena fluidez de ésta desde la plumilla al papel. Para finalizar, afina la punta para que sea simétrica con el corte central. Ahora ya podrás experimentar con formas y tamaños que sin duda te ayudarán a conseguir resultados únicos y originales. Gracias por permitirnos acompañarte en este proceso, no olvides comentar, compartir y dar like. Somos el taller de arte La Madriguera y nos vemos.